En IT Show repasamos en detalle los aspectos más difíciles de la tecnología y te hacemos fácil La cantidad no hay mucho rata que se compra en esas 0.99 centavos Bueno, ahí está, contanos tus experiencias porque me avisan ahora ya que tenemos la entrevista que tanto estábamos esperando me parece que lo tenemos a Tomás en comunicación Habíamos dicho, vamos a hablar con Tomás Balmaceda también conocido como Capitán Intriga conocido por un montón de cosas un hombre multifacético, en Hiperconectados estuvo en Telefe con Fierita ahora está en Sucio Pop, en Nacional del Rock vamos a hablar también de libros, de los que él ha sacado de todo, de todo Tomás, ¿nos estás escuchando? Sí, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces Tomás? ¿Cómo estás? Acá estoy yo, que soy Joel Joel y mi compañero Fabián a mi izquierda y a la derecha de la pantalla Sí, lo veo Fabián, está un poco como, oye, un poquito negativo, ¿no? Porque hoy, puede ser Puede ser que te hayas perdido unos 90 y pico de programas Claro, yo te cuento Claro, esto, Tomás nació con un personaje que se llamó el señor Fabián que era, hacía como la contraposición, como el antitecnología pero me parece que el personaje se comió a la persona y no lo podemos sacar de ahí, ¿eh? Y mirá, yo no quiero decir, Oji Junco empezó así pero no quiero hacer comparaciones Pero mirá qué fama que tiene ahora Que eventualmente traigan problemas, pero bueno, qué sé yo Oji era un abogado, era una persona que iba a los programas de TV con un personal y no sé quién es teta Bueno, ya lo vamos a ver a Fabián operado Bueno, gran imitador soy yo también, ¿eh? Mirá, Tomás, nos diste una idea Estábamos pensando qué hacer para el programa número 100 y ya se nos ocurrió Lo vamos a operar a Fabián y lo traemos acá, ¿qué te parece? Te pongo unas gomas, ¿eh? Yo por un poquito de fama Bueno, Tomás, queremos recorrer un poco tu carrera, tu historia porque sos una persona de los medios muy multifacética con orígenes en internet, ¿verdad? Porque arrancaste en el mundo del blog Sí, soy medio como medio hincha pelota, digamos No, un tipo inquieto Yo arranqué con un blog hace 10 años Ahora en junio se cumplen 10 años el blog es soncosasmias.com Arrancó en Blogspot Como muchos de los que están viendo seguramente recuerdan que era en ese momento una plataforma no le había comprado Google todavía Claro Era la plataforma más sencilla Sí Para publicar Había gente que ya usaba WordPress pero requería ya un .com requería hosting Sí En su momento Blogspot era como la opción más sencilla Más amable Arrancó hace 10 años En lo que sería Si uno hace capaz la historia de la blogósfera o de internet en Argentina representa un poco la segunda oleada de blogs La primera oleada fue en 2003 Los primeros blogs Claro En 2003 Yo estoy como un año después a partir justamente de leer blogs Y bueno, le puse un poco Son cosas mías porque me digamos Lo que les contaba recién por inquieto por hincha pelota Tenía ganas de contar cosas quizás no tan temáticas la primer oleada de los blogs y lo que fue del 2003 a 2005 quizás estuvo más marcada por un tipo de blog más similar a un diario íntimo donde las chicas los chicos contaban Era como abrir el libro íntimo al diario íntimo al público digamos Era esa oportunidad Muy rico eso para la gente que está por comportar Estamos viendo el homepage ahora de tu blog Tomás con no sé formas de decorar los regalitos del perro Muy bueno Sí, bueno digamos el blog tiene varias setas que incluyen esa que es gente loca a mí me gusta tener una agenda separada de los medios tradicionales y te canta una escocesa que decidió a mí me preocupa eso te digo en serio me preocupa mucho el tema de los residuos de los animales en la vida pública porque me parece una desconsideración fatal es una cosa que yo me parece pero detestable y siempre que veo movidas las trato de difundir y en este caso es una escocesa que decidió llamar la atención poniéndole nada cremas antici frutillas como ahí vemos a Nutella a otros oletes una cosa así como divertida Sí, sí lo estoy viendo me imagino broche en la nariz para acercarse a hacer eso ¿no? Bueno pero qué sé yo de Escocia llegó a Buenos Aires y ahora lo están viendo ustedes también los televidentes llegó cumplió su objetivo Aparte no discriminan no están sequitos todos No, no, no buen trabajo buen trabajo bueno y del blog pasaste después a Twitter te sumaste en 2007 ¿verdad? de las primeras épocas digamos de la movida twitera arranqué muy temprano en Twitter arranqué y lo dejé porque me pareció horrible volví en la 1009 o sea 2007 me pareció una mierda pero la verdad es que yo también quizás lo que le sucede a ustedes a algunos de los que nos están viendo ahora a mí me gusta probar todo poco lo recuerdan pero en una época que Google sacó una suerte de Twitter se llama Haiku que era también como un de microblogging todo lo que sale yo me saco la del barra campeón de intriga y lo pruebo después vemos qué sucede qué pasó si la pega mejor no pero pasó que hoy tenés casi 50.000 followers ¿verdad? en Twitter algo pasó en el medio y es que soy muy hincha pelota y que insistí mucho la verdad que para mí todo eso tiene que ver con la comunicación y un poco digamos el blog son cosas mías porque yo creo mucho en la especificidad que para mí el internet te da la actividad es como la idea un poco anti-marketing pero para mí internet nosotros cuando éramos chicos que no existían estos quizás teníamos gustos que no eran los los más populares o los gustos que tenían todo el resto de las personas y que era complicado encontrar a alguien yo a ese chico me gustaba mucho Star Trek la feria de televisión y yo soy de Campana hacia la provincia de Buenos Aires en donde no había muchos trekkers en donde era muy común donde yo venía que venía a Buenos Aires a unas reuniones que había como una especie de base estelar una cosa media que se hacían y para mí era fantástico juntarme con 50 tipos que veían la serie lo mismo es que internet es eso es comunidad es la posibilidad de encontrarse con alguien que tiene los mismos intereses internet abrió eso hoy vos decís me gusta tal banda escocés dinamarquesa que solo publicó un disco que fue pirateado bueno vas a encontrar tres tipos que también le gustan y se los va a charlar si vos decís me gusta Boca me gusta Tinelli si vas a encontrar gente pero en cuanto vos ponés tu verdadera pasión o las cosas que uno le gustan que son múltiples a mí no sé siempre me gustó He-Man por ejemplo a todos o superiores de Marvel como cosas no digo hiperoscuras pero complicadas o bandas alguna de tu pop español bueno y finalmente ahí te encontrás con gente que le gusta como vos y que comparte esa pasión para mí cuando sos específico de internet sos más popular claro sí sí concuerdo con esa mirada Tomás y bueno avanzaste en Twitter parecería entonces que el secreto para tener muchos followers es ser hincha pelotas yo siempre estuve en contra del follow back y por lo que veo por tu relación followers following no usaste esa estrategia lo cual buenísimo porque tenés muy pocos followers en comparación con la cantidad de gente que te sigue digamos ¿no? a mí lo que me pasa con eso pero es una cosa muy personal porque yo soy un tipo con problemas pero en general para mí Twitter digamos recorta algo de lo que sos vos no mostrás todo vos no por supuesto y a veces cuando vos ves el recorte de una persona te puede hinchar mucho en las pelotas o te puede parecer un pelotudo o un goma o que es un tarado o que pero cuando vos conoces a la persona en la vida real te das cuenta que puede ser peor que es un tipo claro que es mucho más divino o que tiene más inteligencia de la que muestra por en cierto cuenta caracteres entonces yo la gente que sigo es la gente que conozco personalmente esa cosa es media rara porque si no como que te comes muchos mocos yo tengo amigos que son divinos que conozco hace 20.000 años pero cuando se dicen en twitter y están puteando todo el día o al gobierno o a masa o a river o a maidana ya está para eso ponés TN claro pero como ya los conozco y sé que es gente divina digo bueno me van con ese tweet sobre no sé una cosa que me parece que está todo mal en cambio si no los conozco pero bueno es un tema más a mi personal que me cuesta mucho si no seguir a alguien yo twitter a mi me acompaña mucho me acompaña yo viajo mucho en colectivo y me acompaña porque tengo muchos trabajos y viajo a todos lados en transporte público y para mi qué sé yo Buenos Aires capaz te depara un hora y cuarto de arriba de un bondi y bueno estás leyendo estás comentando eso parece increíble esto tampoco se puede decir mucho en voz alta pero cuando cagás yo antes leía mucho cagando y ahora estoy con twitter y la parte se deshidrató cagando no me querés charlar pero escuchame hemos hecho en algún momento en algún otro programa conversando sobre los dispositivos tecnológicos que nos llevamos al baño y yo creo que está probado que uno tarda más porque se queda simplemente hueveando digamos no si pero tal cual es así buscalo buscalo y publicalo en twitter porque es bárbaro el programa de radio cuando hablamos de eso de que dispositivos te llevas al niobar es buenísimo hicimos una consigna en relación a eso fue muy divertido bueno tomás y después fue el salto me parece a la pantalla chica a hiperconectados este espacio de tecnología que a veces cuesta cuesta que se nos dé ese espacio en los medios masivos y ustedes lo consiguieron en telefe ni más ni menos como fue eso como llegaste a sumarte a este proyecto y de internet para nosotros nada me convocó Fierita Catalano Guillermo que yo conocía a partir de twitter lo conocí en una jacatón de linux yo que dije nada fui a que pongan linux en una netbook que tenía y yo no conocía mucho linux y él estaba como un nerd más ahí en el medio me presenté yo me llamó tal yo lo conocía más de la tele quizás y bueno el toque buena onda y bueno cuando arroba este programa nada sorprendentemente pensó en mí cuando yo en realidad yo ya por twitter y por el blog había conseguido laburo de periodista yo laburo en clarín y en noticias y entré ahí porque los editores dieron mi blog y les gustó una cosa muy rara yo me dedico a la filosofía nada que ver con no tengo una formación periodística y fue a partir del blog que me convocan para trabajar en esos medios y bueno y Guillermo me convocó para la televisión bueno yo nunca nunca pensé en hacer nada parecido a eso ni me parecía que era una habilidad mía y bueno fue un año espectacular la verdad es que tuvimos un programa con altísimo rating para el momento rompimos los sí y además difícil porque los mandaban cada vez más tarde son esos horarios viste donde ya arrancás tarde y encima a veces los hacían arrancar más tarde de lo que iba la verdad es que la tecnología en televisión abierta nunca se había tocado nosotros la encaramos por idea de Guillermo que fue una gran idea desde el entretenimiento la televisión abierta depende del rating entonces tampoco puedes dedicarle como a uno le gustaría una hora un teléfono buenísimo que teníamos en nuestras manos gaches espectaculares que nunca más yo volviera a tener y que eran increíbles y me hubiera dedicado todo el día a hablar de eso pero bueno ahí teníamos que dependíamos del minuto a minuto la verdad que en cuanto a números nos fue muy bien sorprendió todo el mundo y funcionaba muy bien pero bueno la televisión tiene otros tiempos otras lógicas hubo otros problemas digamos no específicamente con el ciclo sino a nivel quizás más de programación y bueno el programa no volvió pero es un recuerdo que tenemos y que bueno siempre está latente la posibilidad de que Hiperconectados vuelva para mí fue una una gran experiencia porque me permitió conocer algo yo soy un tipo curioso y bueno se nota se nota Tomás quizás lo que le sucede a ustedes que bueno qué sé yo aparte de estos 100 programas que están cumpliendo con IT Show fueron aprendiendo cosas que totalmente que no se leen en los libros mirá si somos inquietos que empezamos con un programa de radio y hoy y hoy somos un programa de televisión así que yo sé rutear un Android tenía un Nokia hasta hace poco y ahora hacer rutear un Android mirá lo que sé no es joda Tomasito no pero la verdad es que nosotros tenemos usted cree que son más jóvenes que eso pero yo que tengo 33 estamos ahí estamos ahí estamos ahí y vivir un momento muy increíble de horizontalidad se habla mucho de eso pero la verdad es que hay ejemplos concretos de verdad es que uno puede realmente con una plataforma como para mí fue el blog una plataforma gratuita totalmente alcanzar cosas con las que yo nunca oportunidades que yo nunca hubiese alcanzado de otra manera ustedes mismos digamos hacer un programa compartirlo los alcances que tienen las redes sociales son inesperados no siempre es espectacular y no siempre uno dice bueno la rompes pero llegas a las personas como les decía hace un ratito con lo específico y que eso digamos es un valor muy importante no y como decís vos lo interesante es como las tecnologías permiten esta democratización digamos también de los medios fijate este mismo programa voy saliendo en una televisión por internet digo no tendríamos otro espacio por ahí para hacerlo si no fuera acá en este mismo lugar digamos no y con una agenda que ustedes eligen exacto entrevistados espectaculares como yo pero en donde realmente pueden hablar de lo que les interesa lo que les parece útil y no necesariamente tener que terminar la palabra de Pineri no obvio y estamos esperando nosotros que nos vean nuestros amigos pero nos divertimos claro que sí hay que hacerlo después alguien tiene que mirarlo bueno y hablando de tus inquietudes Tomás acabaste de lanzar un libro además de todo lo que ya haces es cierto eso y viste como robar no me era suficiente como robar en otros sí acabo de sacar un libro en coautoría con una amiga con Agustina Larrea se llama ¿Quién es la chica? el libro es un libro sobre las musas las chicas que inspiraron las grandes canciones del rock y del pop nacional ah muy bien 320 gramos pesa que es una raqueta de tenis que te ponen en el peso mira son 200 canciones es un libro bastante gordito llegó ahora esta semana a las librerías claro recién recién salidito del horno recontra recién salido y si quieren pispear en www.quieneslachica.com ahí estamos publicando videos y fragmentos del libro y estamos en twitter en arroba quieneslachica guión bajo ahí la idea la verdad es que también representa un montón lo que vinimos charlando bueno un poco el color que tuvo toda esa entrevista cuando Agustina nos gustaba mucho la historia detrás de las canciones ninguno nosotros o laburamos en periodistas ella es una periodista de verdad yo soy un periodista medio de trabajar de eso y nos gustaban las historias detrás de las canciones y empezamos a juntarlas pero compartirlas en mails esas cadenas eternas de Gmail y un día nos dimos cuenta que había un libro ahí atrás que había algo para contar lo llevamos a una editorial la editorial nos puteó no le usó y inmediatamente lo llevamos a otra a Random House a Sudamericana que la editorial es más grande del mundo y la misma idea que en la editorial uno nos habían rebotado de plano la misma idea en un mail el tipo que la recibió que nos conocía en Twitter y conocía dijo chicos perfecto vengan del martes y firman contrato y así fue otra que García Marques también también es un aliciente para aquellos que quieran escribir o algo la verdad es que nos hemos quedado con el primer no que fue un no rotundo y hasta te diría maleducado porque no tuvimos ni posibilidad de juntarnos decí el nombre decí el nombre nosotros acá comentamos que manden al frente a la gente bueno mirá no puedo decir la editorial que es un sinónimo de mundo como una editorial a propósito si quieren ver la NASA está transmitiendo el planeta ahora tierra en tiempo real la NASA la verdad es que uno es mi primer libro y uno también cuando presenta estas ideas uno generalmente le pone corazón a las cosas es como tu hijo hay un negocio entonces que vos le presentes algo con mucho entusiasmo a alguien nosotros lo que nos hizo esta gente nos iba diciendo bueno nos encontramos semana que viene para charlar semana que viene nos juntamos esta semana no respondían nos escribíamos de vuelta no nos respondían nos respondían en unos días hasta que realmente nos dijeron que no entonces vos decís bueno decímelo de otra manera si te bambonean te tiran abajo pasa pasa que le mandamos originalmente esta editorial se la mandamos a la competencia y la competencia dijo si nos encanta ya mismo firman contrato ahora pero fue así literal y bueno es un poco el precio del emprendedurismo también Tomás bancarse un poco esos rechazos y seguir insistiendo cuando uno cree que tiene algo lindo para compartir con los demás digamos como en este caso es el libro y la verdad es que si Random House o Penguin no hubiera aceptado el libro lo hubiéramos sacado de cualquier otra manera también eso es importante saber que cuando tenés la idea y vos estás convencido bueno tenés herramientas tenés crowdfunding tenés decisiones de autos exactamente o sea con una mano de corazón ni con hiperconectados ni con ni con twitter ni con IT show ni con nada uno va a ganar plata uno se las costa porque quiere comunicar algo quiere compartirlo exacto sí señor entonces ese es el valor que tiene que estar por encima para escribir libros está Polino de ganar plata nosotros estamos para tener una idea y querer que la gente lo lea a mí lo que más me importa nosotros hicimos esa web a pulmón con extractos con lo máximo que nos dejaba la editorial publicar sin romper nuestro contrato porque a mí me interesa que el libro se venda claro yo me encantaría que vayan y los compren ahora pero si en dos meses termina en una mesa de saldos caractísimo me encantaría verlo en la plaza me importa más que lo lea claro que lo lea exactamente es que es lo que te llena digamos en definitiva por ahí cruzarte a alguno que te dice leí el libro me gustó y que te comparta incluso algunos pasajes bueno mirá nosotros nos pasó en twitter yo trato de no retwequear elogio porque me parece de lo menos de lo menos pero bueno hoy en la mañana nos despertamos y una chica nos hizo un screen capture de un whatsapp en el que hablaba con una amiga y la amiga dice acabo de tener el libro que me regalaste lloré la mitad me reí la otra se lo quería regalar a tal que genial los autores y la chica yo la conozco pero no mucho y la que decía eso en whatsapp ni nos conoce ella nos compartió ese whatsapp y yo te juro que lo traje retwequear porque me parece tan genuino tan lindo que alguien te diga bueno algo que no trabajamos cuatro años en este libro alguien que diga lloré la pasé bien que genial la idea para mi ya está o sea es eso y no tiene que ver con la plata que uno puede dar con un libro que la verdad es que es muy poca entonces es eso que alguien lo lea y se emocione y me encantaría que esa chica se lo preste a su novio a su amiga y siga pasando exactamente bueno tomás tenemos que ir cerrando la entrevista pero la verdad que hemos pasado un lindo momento charlando con vos conociendo un poco más de las distintas caras de capitán intriga no te preguntamos del nombre capitán intriga justamente de donde venía lo que pasa que si te lo cuento no 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 podrías seguir con vida no no se puede revelar bueno excelente gancho para una segunda vuelta vamos a trabajar para convencerlo a tomás de que debele el misterio de donde viene ese seudónimo ese otro yo en donde se lo puede que se lo puede conocer a través de internet tomás millón de gracias por estos minutos que compartiste con nosotros como te dije la pasamos muy bien compartimos muchas de las opiniones que tenés en relación a internet y los nuevos medios así que ojalá tengamos otra oportunidad para seguir haciéndolo dale obvio y mírenme en el piso y hacemos más kilombo yo soy de hablar mucho así que también les quiero disculpas porque yo me la verdad es que también a ustedes les debe pasar es difícil encontrar espacios para hablar de estas cosas claro cuando es una entrevista tradicional como que tenés que decir en facebook no violan a las nenas en twitter no son todos tiran mierda viste no matan a los famosos en twitter porque es muy difícil las preguntas si no son siempre las mismas ahí está bueno te vamos a te vamos a contactar para los 100 programas que se vienen ahora claro que venga porque si no después dicen voy claro si si ya está ya está lo traemos lo traemos para los 100 programas a tomar si es vino o boca cola lo de esas copas no bueno tampoco te lo podemos es boca cola con vino no es vino con con gas digamos pero tenemos hay unos vinitos he visto por ahí igual uno lo más lindo te cuento del canal Tomás es cuando terminan los programas es lo que sigue después por ejemplo hay un espacio ahí si aparecen por suerte las bebidas más espirituosas bueno chicos siempre cuídense que la chive y todas las programas venerias siguen siendo un problema por supuesto bueno Tomás millón de gracias nos volvemos a encontrar pronto gracias a ustedes de verdad muchas gracias gracias hasta luego ahí pasó Tomás Balmaceda el hombre más multifacético de internet libro radio televisión twitter blogger absolutamente todo linda entrevista hemos tenido vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con la revista tecnológica y el resumen de noticias de lo que ha pasado en esta semana génара suscríbete Gracias.